El debate electoral a dos vueltas se ha convertido en una precuela de la última temporada de Juego de Tronos. Vamos, que sabiéndose el resultado, las cosas luego son de otra manera. Los enanos aún no han crecido, bueno, salvo a Pablo Casado. Las reinas, las reinas siguen igual de odiosas. A los mancos no les ha crecido el brazo y los resucitados quieren hacer valer su regreso al reino de los vivos. El reino de los vivos es España, porque el país está lleno de vivos y hay que limpiar. Entre los vivos está Casado, que se robó un máster y sonríe como si fuera de matrícula y cree que no hay nada que no curen dos padres nuestros. Dios es muy amable con estos sinvergüenzas. ¡Ay, cositas de los visigodos! Hubo un tiempo en donde los ideólogos marcaban la senda de los partidos y los partidos tenían ideología, que era una manera de leer el mundo según los intereses de los grupos que se querían defender. Hoy, en los partidos, mandan los spin doctors, que es una manera fina de llamar a los estrategas de comunicación. Gente mercenaria por lo común, que aplica la lógica de los anuncios a unos partidos convertidos en un trasunto de sus líderes y unos líderes convertidos en una marca registrada. Si en los partidos antes era esencial el debate, hoy lo relevante son los espejos. La política ha perdido interés permanente porque se ha convertido en un espectáculo. No hay eyaculación permanente que resista al cuerpo. Y si alguien ve películas porno en bucle, es porque está enfermo. La política de espectáculo tiene un compromiso cero con la verdad. Claro, es que es la vida narrada por un comentarista radiofónico de fútbol lleno de speed. Te deja sin aliento, cansa o aburre. Por eso la gente decide el voto en el último momento, porque hasta entonces está preguntándose si va a ir a votar o no, paralizado por la emoción del espectáculo, aunque sea aburrido. Al final decide que sí, que irá a votar, porque por detrás del espectáculo intuye que pueden ocurrir cosas que le afectan de verdad a la vida. No como cuando ves una serie por mucho que te guste, es decir, por mucho que te entretenga. La política, ay, la política te puede reventar el futuro. Que se lo digan a los millones de empleo, a los que se fueron de España, a los que perdieron la casa, a los que no pueden pagar al alquiler y las dentistas o pagar las cuotas de la universidad. Rivera confunde la política con un concurso de retórica y por eso hace el ridículo. Aunque gusta más que Casado, cuidado, gusta más que Casado porque la derecha, ahora aquí en el reino de España de los vivos, la derecha quiere sangre. Y eso es mal asunto. Rivera tiene la ideología de quienes dicen que no tienen ni ideología y coincide con los que dicen que tienen mucha ideología y con quienes dicen una cosa y la contraria. Vamos, es decir, que coincide con Vox y con Casado. Son tres patas de una misma banqueta. Luego está Sánchez. Sánchez que no tiene tampoco mucha ideología y entonces sustituye el proyecto de país por los cálculos que le hace su spin doctor. Y entonces hace guiños a Rivera porque sabe que así sería más feliz su idilio con el IBEX 35 en caso de gobernar. Pero también da palmaditas en el hombro a Iglesias por si vuelve a fallarle el pacto con los naranjitos. Iglesias, que sabe de los medios, ha estado tanteando el terreno. Hoy aparecerá más peinado. Señale entonces de que disparará más desmelenado porque para ganar votos no basta con ser más sensato, estar mejor preparado o tener más ideas que sus adversarios. Son cosas del espectáculo. Hoy es San Jordi. Algunos escucharán ecos de idiotas. Otros, otros estamos locos por irnos a leer. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. 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 Gracias por ver el video.